Bienvenidos a mi canal y pues si no me conoces mi nombre es Nancy y hoy vamos a hacer un video totalmente diferente Es de un sorteo que yo entré a LA Colors y básicamente lo que es LA Colors es una compañía de maquillaje Que hace como maquillaje, pinturas de uñas, diferentes cosas Gané y que cosas hay aquí en esta grande grande cajita Pues sigan viendo esta cajita y cuando llegó tocaron la puerta y lo que decía adentro de esta cajota que está aquí Porque vino aquí en esta, decía Beauty 21 Cosmetics Y yo dije ¿Qué? Yo nunca he entrado a un sorteo de ese tipo de Beauty 21 Cosmetics Y luego dije ¡Yeah! Me gané el sorteo de LA Colors A lo mejor era eso, es lo que estaba pensando en mi mente en ese momento Pero yo dije tengo que abrirlo, no puedo esperar, tengo que ver lo que hay en esta caja Caja, 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 caja ¡Oh my God! Quiero tocar cómo se siente ese, cómo se siente ese billet o cómo se hace el delineador Tenía muchísimas preguntas yo cuando estaba chiquita Y pues en este momento nadie me podía decir cómo hacerte el delineador Yo solita aprendí a hacerme el delineador Las pestañas me las... Mi cuñada, la más chiquita, ella me enseñó a cómo ponerme mis pestañas Me acuerdo la primera vez cuando ella me las puso Desde ese momento yo empecé a usar pestañas Son postizas y me encantan porque te hace ver el ojo bien diferente Y me gusta eso, me gustan las cosas diferentes Me gusta tratar de buscar nuevas cosas en este mundo Yo sé que en este mundo toda la gente pues le gusta cualquier otra cosa No le gusta lo que me gusta Pero yo trato de buscar las cosas que me gustan Que me gustan hacer Como por ejemplo el maquillaje A mí me gusta que sea dramático Que tenga que ver con brillo Con mucho color en los ojos Ese es el tipo de maquillaje que me gusta usar Algunas veces el maquillaje me lo hago así como muy natural como hoy Todo el tiempo si ando también en rapidez Me pongo solo un poquito de delineador y bile Y ya es todo y así me voy a las tiendas como hoy Que me fui a las tiendas y tuve que hacer muchas cosas hoy Y pues la verdad si estaba en rapidez todo el momento Estoy muy ansucia porque no las he visto Solo en el momento que abrí la caja Solo tomé el delineador que estoy usando hoy Y es el delineador negro, negro, negro Y la verdad fui a la tienda y me dijeron Oye, ¿qué tipo de delineador estás usando? Y yo le dije de LA Girls Y luego dice, wow Ese delineador está bien negro Como pueden ver Y luego les dije Sí, la verdad cuesta muy barato también Creo que es como por 3 o 6 dólares Que cuesta el delineador LA Colors I Love Makeup Ok Y después lo que hay en esta caja Se van a quedar sorprendidas de lo que hay Miren estas cosas que hay aquí Aquí hay pinturas de uñas Aquí están las paletas de rubor Las paletas de iluminadores Y las paletas de ojos acá arriba Y creo que Quiero decir que este es un PR Como el paquete que te mandan Así como cuando ya estás en la compañía Y te mandan paquetes Cuando una compañía sale con sus productos Así es cuando yo lo vi De una de las muchachas que estaba Que estaba en colaboración con ellos Yo le miré que el paquete Se miraba exactamente así como yo lo recibí hoy Y cuando lo recibí yo dije Wow, el paquete Me encanta como le pusieron estas cositas Allí adentro Y luego acá tengo unos poquitos de B-Less Son estos delineadores de color Miren que hermosísimos están El color negro Y este es el que estoy usando hoy Y dice allí Matte Liquid eyeliner Que es el delineador en líquido Y así se mira Color café Y se llama Dice Delineador líquido de ojos Eso es lo que dice Pero no dice nada más Wow Esto está pigmentoso Miren El color café Es un color como muy cafecito Casi a la misma vez Como un color negro Oh my gosh Así me encantó Ok, ahora les voy a El color negro Para que ustedes miren Me encanta Y miren El líquido se pone como mate El azul que está aquí Es como un color Navy blue Miren el pigmento De esos colores Este en la cámara se me llama LA Colors Eyeliner En color Chrome Que hermosísimo está este de aquí El color dorado Arriba de este negro Quedaría súper hermoso Colors Chrome Y este es en el Rose Gold Pero miren que hermosísimos están Estos dos Wow Estos los voy a usar Reducent Flash Así se llama Reducent Flash O de aquí del medio No está tan coloroso No sé Creo que arriba de una negra Quedaría perfecto Pero mientras No creo que estaría bien Para ponérselo Como un delineador Con otros colores Boiled Color delineador Está bien hermosísimo este Bedix Pink Y se mira así Un color rosita Y este es el que acabo de poner Y este es el que acabo de poner I take gold Que da en mi mano Wow Es como un color amarillito Este es Compliment Compliment Eso es así como se llama Compliment Y es como un color rosa Este blanquito Se llama Enduring Es así como se llama Y miren que hermoso Está este blanco Bien bonito Knowledge Y es un color así como rojizo Bien hermosísimo Como pueden ver ustedes aquí En la cámara Así es como se mira Este se llama Truth Y es un color así Bien hermosísimo Azul marino Este se llama Crystal Top Coat Así se llama este Y este es como Para darle brillo a la uña Sunset Así hermoso color Pero lo que les estaba diciendo Este que está aquí Es el que ahorita acabo de poner Y este es solo un brillito Por si lo quieres Un poquito más de color Rocks Wow El nombre me recuerda mucho Cuando yo era mesera antes Y servía margaritas Y siempre decían Hey Una margarita On the rocks Y cuando decían On the rocks Significaba que era como Hielo Que le pusieras hielo Adentro de la margarita Este hermoso café Que hermosísimo Está Non-stop Automatic De que brillante Es un día este color Si Lo voy a usar Este me encanta Provocated Como provocativa Son mates Miren Creo que si estaba Un poquito equivocada Pero tienes que darle Como un poquito De minutos Para que se puedan Secar Call me Como llámame Color rosita Que les estaba diciendo Y este se llama Call me Miren que bonito Paquetito Está bien hermoso Y me gusta como es Holographic Los rositos que están aquí Colores rositas Neutrales Aquí como colores Anaranjaditos Para los cachetes Y está bien bonita Esta paleta Y esta se llama Feeling Fabulous Así es como se llama Esta paleta Está aquí el nombre Ok Esta se llama Letting Gorgeous Colores más Aquí más oscuritos Y aquí un poquito Pues más o menos Rosita Como pueden ver Letitas Ok Aquí dice Eyeshadow Dice I love Makeup Esta paleta Se llama Nude Pero miren Que bonitos Los colores Wow No puedo esperar Para usarlos Es Que lota Paleta Para revelar Se llama Esta Holographic Palette Eyeshadow Aquí arriba Y aquí como pueden ver Dice I love makeup Y colores Están bien hermosos Este azul Aquí como en medio de los ojos Quedaría bien hermoso Wow Está hermosísima Esta paleta Oh Es Sí Son rocedores Con iluminadores Dice aquí Highlight En bronzer Aquí Y luego dice I love makeup Y esta se llama Luminous Me encanta este Está bien bonito Como un color amarillito Y este también está bonito Como para las personas Más oscuritas Ese color está bien bonito Producto Que voy a abrir Porque ya se me terminaron Ahorita Y esta se llama Radiance Y como puede ver Aquí los colorcitos Están bien bonitos Estos colores Yo los puedo usar Me encantan Estos colores Que están aquí Y como ahorita está Mi cachetón Así está Son todos los productos Que pues saqué De esta caja Y lo último Que pues si ustedes Quieren ver Les voy a enseñar Pero ya había puesto Los productos Un poquito para atrás Ya terminé Con mis cositas Estos solo son Adornitos De aquí de esta caja Como colorcitos Negritos Es todo el video Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Y disfrutado Abierto estas cosas Conmigo Gracias por verme En mi canal Y también Espero verlos en el video So por favor No se olviden Suscribirse abajo Y tocar esta campanita Para que les den Notificaciones Cada vez que subo un video Y muchas gracias Por estar aquí conmigo Y ver mis productos Que me gané Y pues Bye Bye